El consistorio ha presentado alegaciones al proyecto de Endesa junto al río Guadarranque. El teniente de alcalde, delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, ha señalado que el proyecto no aporta documentación alguna en materia medioambiental, a pesar de las graves consecuencias que podría generar en el medioambiente. También se refirió a las consecuencias en lo relativo a la seguridad. En primera parte, que es el tema del encuadre medioambiental, podemos observar que en el proyecto vacío no se aporta ninguna documentación, no se aporta nada de documentación en esta materia medioambiental, el cual, a pesar de su importancia vital en cualquier proyecto, no aparece nada ni enumera, siquiera, ni enumera lo que es la legislación aplicable a este tipo de proyectos. Por tanto, creemos que un almacenamiento de carga y descarga, como ellos contemplan en su proyecto, en el cual cualquier incidencia puede afectar, evidentemente, al medioambiente, todo tiene que tener una evaluación ambiental. Evidentemente, son evaluaciones que incluso no son a nivel institucional municipal, sino que son a nivel supramunicipal y no se contempla nada. Por tanto, es algo que es curioso de contemplar en este proyecto básico. Con relativo a la seguridad, carece, al igual que el medioambiental, de cualquier otra documentación. Y, además, no tiene ningún análisis de los riesgos que están asociados a estas actividades o a estas instalaciones que están proyectadas en el proyecto. Por tanto, si no hay nada ni análisis de riesgo, no tenemos ninguna medida de control, el cual puede minimizar cualquier consecuencia de cualquier incidente a la población o lo que es al medioambiente, como es recalcado anteriormente. Por tanto, un proyecto en el cual, bien ha comentado mi compañera, que se basa en la carga, descarga, almacenamiento y distribución, en el cual, rotundamente, lo que es el almacenamiento está totalmente prohibido, pero en el cual, primero, no se analiza nada de las operaciones de carga y descarga, algo que es fundamental debido al punto crítico que puede generar el manejo de ciertas sustancias peligrosas. Y no aparece absolutamente nada, algo que también es muy curioso. Y, segundo, con el tema del almacenaje, el cual está completamente prohibido por ley, pero que está proyectado, como también ha recalcado la clase occidental, de, inicialmente, aproximadamente, el almacenamiento de 53.408 metros cúbicos de productos petrolíferos, este caso de la clase C, en el cual no se ha regalado ningún tipo de análisis de riesgo tampoco, ni se han evaluado lo que son las zonas de vulnerabilidad. La alcaldesa accidental ha informado que el pasado lunes firmó y envió a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras las alegaciones del Ayuntamiento al proyecto para la terminal que tiene en el margen del río Guadarranque, en la vecina población de los barrios, a escasos 100 metros de la barriada sanroqueña de Guadarranque. Mónica Córdoba ha señalado que las alegaciones formuladas por las que se oponen al proyecto se sustentan en que, de acuerdo con el Plan de Utilización de Espacios Portuarios de la Bahía de Algeciras, en el Área 4 en concreto, el uso de almacenamiento de grandes líquidos no está permitido. Decir que es una situación que nos preocupa porque está próxima una barriada sanroqueña como es la de Guadarranque y ese proyecto básico se desarrolla con las actuaciones de la instalación de cuatro tanques de almacenamiento con una capacidad de 53.048 metros cúbicos, instalaciones auxiliares, la adaptación del pantalón donde se recibe ese suministro de productos petrolíferos y las alegaciones se basan principalmente por las que nos oponemos a ese proyecto, se sustentan en que, de acuerdo con el Plan de Utilización de Espacios Portuarios de la Bahía de Algeciras, en el Área 4 concretamente, el uso de almacenamiento de granel hídrico está prohibido, no está permitido, habiéndose contrastado que, si bien existe una proyección inicialmente de 53.048 metros cúbicos, el proyecto se desarrollará futuramente en esas instalaciones por un almacenamiento futuro de más de 250.000 metros cúbicos de productos petrolíferos en esas clases del tipo B y C, entonces, evidentemente, es motivo de preocupación. Mi compañero va a sumarse con otros puntos también que se informan en esas alegaciones, como son el tema de medio ambiental y el tema de seguridad, y va a entrar un poco más en detalle, pero nada más quería ponerlo en conocimiento del municipio de San Roque porque se han hecho esas alegaciones. Endesa propone invertir 12 millones de euros a cambio de 10 años más de concesión sobre la terminal que posee junto al margen barreño del río, que separa el término municipal de San Roque. El proyecto se compone de cuatro tanques para almacenar fueloil y gasoil con una capacidad total de 53.408 metros cúbicos, según el proyecto básico presentado ante la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.